Somos los Javis y queríamos presentaros en la nueva temporada de OT. No, mal, Javi, que no es eso. No, la nueva película que vamos a presentar. Tampoco. La nueva serie que vamos a hacer nosotros. Que no, Javi, que es lo de Homofapping. A ver, os esperamos a todos en la nueva temporada de Homofapping. Más millennial que nunca. Javi, ya nos han dado otro premio. Vale.